menos 4 más 8 siempre que tengan signos diferentes los números se restan la resta de 8 y 4 es 4 y se coloca signo del mayor o sea del 8 que aquí está el más pero como es más no hace falta colocar se sobreentiende que está ahí y si es que fueran signos iguales se suman 6 más 8 14 y se pone el mismo signo que ambos tenían y listo no olvides que si fuera multiplicación así el procedimiento es otro y hay ejemplos en las pantallas finales